Seguimos con las informaciones en teleinformativo, señores, miren, ya uno, realmente hay momentos que ya uno lo que quiere es tirar la toalla en esto. No es fácil a cada momento tener que repetir el mismo discurso con las mismas palabras. Es preferible grabar esto que estamos diciendo ahora y ponerlo como un anuncio que la gente lo esté viendo a diario y a cada momento, cada vez que pone a Luna TV Canal 53. La gente sigue dejándose engañar por las redes sociales, sigue cayendo, lo están extorsionando, lo están estafando, la gente sigue cogiendo videollamadas, la gente sigue comprando artículos por las redes sociales, siguen depositando dinero, van a un cajero, piden ayuda a cualquier extraño, le dan su contraseña a personas que no conocen y uno ya de esto está cansado. La gente tiene que aprender, la gente tiene que alebrecarse, parece que hay personas que no le duele el dinero o se lo ganan muy fácil, porque usted invertir, depositar 50 o 100 mil pesos por comprar un artículo a una persona que usted no conoce, usted tiene que ser muy la gente tiene que aprender, la gente tiene que educarse, la gente tiene que orientarse, usted que ve en las redes sociales como a cada momento estamos subiendo a una víctima denunciando como fue estafado, extorsionado, engañado a través de las redes sociales, esto tiene que servir de lección, algo tiene que darle la cabeza a usted, pero que va, la gente no aprende. Yo quiero que ustedes vean como hoy en la dirección regional, si va a centrar, departamento de denuncias y querellas, estaba repleto de personas denunciando que lo están extorsionando a través de la videollamada, que lo han extorsionado, que lo han engañado, que han depositado dinero, que compraron un efecto que nunca le llegó. Pero señores, hay que alebrecarse, hay que abrir los ojos y hay que estar más pendiente de lo que está ocurriendo. Miren como este joven acaban de robarle un dinero, compró algo por las redes sociales, le mandaron unos videos, un montaje, sin embargo, cuando depositó nunca le llegó lo que compró y por eso él está denunciando lo siguiente. Mano mío, explícame, ¿qué fue lo que te pasó? En realidad fue una etapa telefónica, en realidad. Me dijeron que me iban a mandarme unos videos porque arriba estoy haciendo el procedimiento del envío del teléfono que yo fui a comprar. ¿Tú compraste un celular? Sí. ¿Qué tipo de celular? Un Nanote 20 Ultra. ¿En cuánto? 18 mil pesos. Entonces, me mandaron los videos que hasta que no me llamaran de Caribe Tour, que no depositara. Después me llamó una mujer de un teléfono, diciéndome que si era con el señor Tejuanito que de un celular que había comprado, tai-tai celular, y que me llegaba a las seis y media. El sábado fue eso. ¿Tú depositaste a través de qué? Vía cajero. ¿Vía cajero? Ajá. ¿Cuánto tú depositaste entonces? 18 mil. ¿Y cuándo te das cuenta que ha sido una etapa? El mismo sábado cuando deposité que le dije al... que me... o sea, que me iba a enviar y me recibo, el dueño supuestamente de la empresa le dije que me mandara el recibo para yo ir a retirar a las seis y media. ¿Tú me dices que mandaste una copia de tu cédula? Sí. ¿Qué tú le dirías a la gente ahora mismo que te conoce, que sabe que tú eres serio, que no te ha visto envuelto nunca en nada? No, en realidad cualquier cosa que hagan con esa cédula no soy yo. No soy yo, porque por eso vine aquí a hacer una denuncia. Para cualquier cosa que hagan con esa cédula no soy yo, en realidad. ¿Y por las redes sociales qué le diría a la gente que acostumbra a comprar? No, que piensen bien para comprar en las redes sociales, para que no le pase lo mismo que me pasó a mí. ¿El nombre es tuyo? Jorge Luis Luis. En Villaverde, de esta ciudad de Santiago, un joven denuncia cómo abordó a un pasajero y cuando llegó al lugar lo atracó y le llevó su motocicleta. Vamos a ver. Explícame qué fue lo que te pasó. Bueno, primeramente, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Antonio Baltasar Mejía. Me apodan Anthony. Conchino en la parada de la Yagüita 500. Perdón, en la parada 500, en la Yagüita del Ejido. Un jovencito llamado Delaito me abordó en mi motocicleta. Yo estaba trabajando y me llevó hacia Villaverde, por allá atrás. Y con una servillada, él me la puso aquí. Cuando yo me paré a él, me dio la calle ahí, él vino y me agredió, me partió los labios. Me dio un golpe ahí y yo caí en el suelo. Cuando yo caí en el suelo, intentó, ¿qué sabe? Puñalí a mí ahí. Entonces yo lo que hice, porque reculé, como defendiéndome al fin del mundo. Entonces, nada, él se me llevó mi motocicleta y no se sabe lo que le ha hecho. Y tiene la comunidad de la Yagüita del Ejido. No se sabe azote. Es el que está excavando allí en la Yagüita del Ejido, atracando. La gente no puede salir a las 9 de la noche al colmado, porque él está insoportable. Yo tengo fotos de él aquí. ¿Qué tipo de motocicleta te llevó? Un CG200. ¿En cuánto está valorado? En 68 mil pesos. ¿A qué hora te aborda él? Él me abordó a las 2 de la tarde. ¿Para dónde te dijo que iba? Villaverde. ¿Por mitad del camino? ¿Qué te iba diciendo? Él me dijo que iba para donde su mamá. Ok, nos paramos en una casa. Ya él tocó y estoy. Ahí fue que él me agredió. Pidí auxilio, pero lamentablemente el caso era una hora muy caliente, que la gente casi no para en casa. Pero la gloria sea de Dios. Yo espero en Dios. Yo lo que le digo a él, si él escucha este mensaje, que por favor que me devuelva mi motor, que yo tengo dos niños. Con una pareja aquí, más tengo otra pareja, que la tengo embarazada, que por favor que me lo devuelva, que yo lo necesito, mi motor, que de ello trabajar. Mi motor es un motor rojo, que por favor que me lo devuelva. ¿El nombre es tuyo? Juan Antonio Baltazar, me apodan Antonio. ¿Y a él cómo le llaman? A él le llaman de la Hito. ¿De la Hito? Sí, señor. Es de la Yeguita. Y un joven también está denunciando cómo llegó a su casa a comer. Dejó la motocicleta en la acera. Cuando salió, se encontró con la desagradable situación que se le habían robado. Y por eso, él está denunciando la siguiente situación. Vamos a ver. Bueno, explícame, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, yo vengo aquí a poner una denuncia porque ayer me robaron el motor. ¿Cómo te robaron el motor? Madre de Dios, yo fui a comer a las 12 a mi casa, lo paro afuera, cuando como, y voy a ir a baño, fue un salgo, ya el motor no está. ¿Qué tipo de motor estamos hablando? Un CG200 negro, descolado, desaymado. ¿En cuándo está valorado tu motor? Está valorado como en 25, 30 mil pesos. Tengo entendido que todo el mundo se conoce en Chimpuego. ¿cómo no me conoces? Yo soy un hombre, yo soy un hombre trabajador, yo soy el electricito automotriz, incluso tengo un forte todavía. Yo entiendo y por eso no he podido ir porque quién sabe cuándo puedo yo ir. Porque tengo que darle seguimiento a los miembros porque si lo dejo Payday, imagínese. ¿Cuál es tu temor ahora mismo? Adiós, que me pase algo, cualquier cosa, que me pase algo porque imagínate, no me conoce, sabe yo soy serio y como puede pasar eso, que me roban el motor, puede ser que me ataquen a mí respecto a eso. ¿Tú le pusiste algún tipo de seguridad a la motocicleta? No, no, como yo me veo una vez y tú sabes que en la casa no escucha cualquier cosa, se lo llevan para ese apagado y después lo metimos más adelante. ¿Esta es la primera vez que te ocurre? Sí, primera vez que me ocurre. ¿Qué tú esperas ahora que se haga con esto? Justicia, justicia, eso es lo que yo espero, que consiga mi motor, yo seguido y más la normalidad, a mi trabajo, mi botero y más, tranquilo. ¿Ha sido difícil luego que te llevan el motor? Claro que sí, claro. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Raybo Rafael Román. Y la policía acaba de apresar a un joven que se dedica a robar bancas de apuestas y él dice lo siguiente, vamos a ver. Hombre, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Explícame, pues la policía hoy dice que tú dices que has robado más de 20 bancas, ¿qué es lo que hay contigo? ¿Eh? ¿Qué tú tienes que decir con relación a esto? ¿Cuántas bancas realmente son? O la policía dice que son muchas, ¿cuántas realmente tú has robado? ¿Cómo le digo? Yo... ¿Tú encontraste esta banca abierta y te fue? Sí. ¿Qué fue? Explícame desde el principio qué fue lo que pasó. Y me metí entonces me agarraron un fregante delito. ¿Qué te llevaste de esa banca? No había nada. No había dinero. Cuando tú pasaste, ¿cómo viste esa banca? Estaba abierta. Eh... Eh... Sin candado, sin un candado de helado. ¿Y qué tú hiciste? La abrí y estaba abierta. ¿O qué? ¿A qué hora fue eso? Más o menos. No sé. Más o menos como las cuatro, las cinco. Pero tú has robado otras bancas. Más o menos ¿cuántas bancas tú has robado? Porque la policía dice que son veinte. Que tú has robado más de veinte bancas, dice la policía hoy. ¿Cuántas son realmente? ¿Un número más o menos? ¿Cómo le digo? No, a mí me agarran pues ahora en una banca. Ok, pero tú... ¿Qué tú haces? Tú... Tú llevas... Tú tienes vicio. ¿Para qué tú robas? Para ti. Para... Para beber. Y... Y buscar mujeres. Pero tú no llevas... No fuma. Lleva vicio. Lleva vicio también. ¿Solamente roba banca? Sí. ¿Solamente banca? Ok. ¿Cuál es el nombre tuyo? Talleres. Lamentablemente, señores, hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal. No quiero terminar no sin antes decirle a ustedes, miren, hoy más que nunca tenemos que tener cuenta con nuestros hijos, sin importar que sean hembras o varones. La cantidad de abusos infantiles, de violaciones se ha incrementado, se ha multiplicado. Los tribunales de niños, niñas y adolescentes están repletos de padres denunciando este tipo de situaciones. Pero lo más alarmante es y sigue siendo que cada vez que estos casos se presentan siempre hay alguien de confianza que está por medio. No le tengan confianza a nadie con sus hijos. Siempre se lo hemos dicho. No le deje sus hijos a nadie. No deje que sus hijos menores visiten ninguna casa. Y si van a visitar a alguien que sea en su casa bajo su supervisión. Ponga correctivo de lugar para que después no se esté lamentando que a su hijo o hija se la han violado porque estos casos lamentablemente van incrementándose todos los días en la República Dominicana especialmente en esta ciudad de Santiago. A ustedes solamente nos resta decirle hasta otra entrega de su programa teleinformativo semanar. Bye bye.